La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Brillando en las tinieblas, en tu verdad ya no hay más que temer Tu voz y tus promesas son eternas, siempre tu mano me sostendrá Y como el cielo es tu amor, tu amor es como el alto mar Tu gracia cumple toda mi maldad, me dices tuyo soy Tu nombre es mi torre en la batalla, tú estás aquí, ya no hay más que temer Tu voz será mi río en el desierto, siempre tu mano me sostendrá Y como el cielo es tu amor, tu amor es como el alto mar Tu gracia cumple toda mi maldad, me dices tuyo soy Yo tuyo soy ¡Esclaro! ¡Gracias!